Desde tempranas horas, diferentes centros de la Caja Nacional de Salud registran largas filas para adquirir una ficha. La ciudadanía pide que se haga un control respectivo y se dé preferencia a las personas de la tercera edad. Desde las seis de la mañana, pero la gente viene desde las cuatro o cinco para ser una de las primeras. Y no cuando, por ejemplo, una persona mayor no tiene preferencia, no tiene que hacer su cola, ¿no? A medida que uno va llegando, va haciendo su cola. Siete y media empiezan a atender y es una sola persona, o sea que miren la cola cómo está. Consultar para la automología, entonces tengo que hacer otra cola. Y luego de cien me atienden, de aquí a un mes, quince días, depende, ¿no? Bueno, trato como a cualquier persona, amor, no hay trato bueno para los viejos, ¿no? Que las cajas mejoren, pues, amor, no hay medicamentos, no hay medicamentos. Si necesitamos un medicamento, que no hay en la caja hay que comprarse. Y nunca le devuelven. Dicen, vamos a devolver, pero no devuelven la plata. O sea que es en vano.